¿Cómo estás? Chupiate el trueno Yo digo Vea, vea, vea Aquí salen raperos Pero no hay uno que tenga No sé, un estilo original Y todos los escucho ahí, copiando a los argentinos Como en Meriza Mora Escucha esa canción del trueno Está buena, está buena la canción Está bien hecha Es pegajosa Pero trueno es la primera que pega Y ese madre, ese madre, osea el madre es en batallas de rap Y ese madre en batallas de rap Tenía madre, minutos así A veces tienen que tirarse un minuto Tenía minutos que eran una puta canción Y el madre sacaba cada mierda de canción Que me decían Talento así pues, puta madre Uy, vea Marcelo donde va buggeadísima Si El que pasa El que pasa era el guanapis Los escucharon Ahí no está, ahí están en la cabeza No te lo quiero, no te lo quiero 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 Emportar, emportar O sea, acá debería emportar Bueno, Fittu, bueno Avance, avance, porque Vamos a hacer Fittu, vamos a hacer Bien Fittu, Hector ¡Ay no, madre! ¡Saltar a un fugador! ¡Oh, bueno! Hector, bueno, otro, uno más, uno más ¡No, madre, no! ¡No, madre, no! ¡Gas! ¿Cómo ya reyes? ¿Esto es competitivo? Sí No, no ¿Es normal? ¿Es normal? Ah, no, es competitivo Vea los rangos, vea los rangos Ah, vea la bala, así ya quedas con bronce Es que vea el bala y con abortos La vergüenza, dama Una cagada, hijo ¿Qué es eso? Es el más bonito que este Tres, ¿no? Por eso vamos a bajar El día, el día, el día Oh, no, creo que es un deadpitch Veo a un enemigo Sin da Cúreme, gordo No, ahí creo que Jajaja Al gordo lo tenemos de curandero, tú Papi, soy parte integral del equipo Hay tres en... 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 Yo pensé que había matado tres Al gordo Ay, qué asco Pero tengo una asistencia, papá Gracias, señor Por no matar a Kik, sincera Ah, no, a Sebas Jale... Jale la vuelta Jale la vuelta Cuidado y atrás, Sebas Cuidado y atrás Linda, Sebas Escuchando siempre buenos consejos Quedan 30 segundos Muy bien El nombre de la serie se va a llamar Escuchen Saliendo de... Yo voy, yo voy, yo voy Queda un enemigo Sí, sí, corre, corre Corre, corre Corre, corre Va a planta, va a planta, va a planta ¿Cuánto plante? Cúrame, cúrame, yo lo perro Cúrame, cúrame, cúrame Quedan 10 segundos Cúrame, acentúrame Hoy, yo, está allá arriba Allá, 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 allá Y las Sebas Están por allá abajo Cúrame, allá, acentúrame Cúrame ahí, Sebas Cuidado Linda, Sebas Nice Aja Bien hecho, bien hecho Aja Me gusta Es chorreón ja 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 ahora van a subir ah entonces esos se van a caer peña jaja no 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 es el se vas duela en el ya va excelente pero bueno se va quedando antes tenia ahí juego a balletos y se va por la chica Ay, pero esto es que es la partida, sí, ¿cierto? Es más, yo le escuché voz de Gamaliel. Se va a ser una vez... Se va a ser una vez pensado en tomar. Ha estado en su casa acostado y dice que ganas de tomar. Esto es un alcohólico, ¿verdad? O sea, tiene... Tiene voz de alcohólico, eso se lo digo. De, digamos... Digamos. ¡No, man! ¡Qué mala suerte, man! ¡No, man! ¡No, man! Bien, por el suavecito, por el suave, ponte por el suave. Ahí llegan, ahí llegan atrás. Llegan por todo lado. ¡No, cito! ¡No, cito! ¡No, qué malo que soy! ¡No, cito! 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 Pero no es tan buena como esa. Yo le voy a decir las cosas. Si le dedicamos esta partida a ganarnos, fijo ganarlos. ¡A huevo, madre! O sea... Él es un ente más allá de lo que nosotros... ¡Puta, Mario! ¡No me lo estás echando así de la mierda! ¡Sof! 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 ¡Así viene el son muy bueno, man! ¡Ah! ¡Más de Mendes al chino! ¡No! ¡A un enemigo! ¡Puta! ¡Miva! ¡Miva! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muchachos! ¡A dónde lo pareces! ¡Canosa! Me da tiempo de escribir Canosa. ¡Pero, cómprame esto! ¡Ya que usted tiene algo! ¡Ay, mi plata! ¡Maldita sea! ¡Marcelo! ¡Ya te... ¡Ah, no! ¡Marcelo! ¡Es su primo! ¡Marcelo! ¡Es su primo! ¡Es mejor que usted le compre! ¡Esto es una forra, Mickey! ¡Qué as... Los que van por debajo de mí no tienen derecho a... ...a decirme nada. Lo vas a decir con... ...a mi corazón. ¡Mándese! ¡Mándese! ¡Sumía! ¡Queda bien el idiota! ¡A ver, tengo! ¿Para abajo? ¿Para acá, no? ¡Ay, Mac! ¡Estupiado! ¡No, la maté, weón! ¡Portal, portal, aquí! Yo no estoy ahí, Fisto. Solo usted puede cubrir. ¡Cuidado! ¡Espérense ahí, Kikso! ¡Me sale un malo y se lo ando volado! ¡Perdón! ¡Ay, mamá! ¡Hay un Operator! ¡Alguna! ¡Papipe, le puse la pared! ¡Alto planta, cono! ¡Ve una! ¡Sí, se acuerdan a plantar! ¡Pip, se acuerdan! ¡Pip, se acuerdan! ¡Argólo, la boca, bueno! ¡Ay, se acuerdan a la boca! ¡Bien hecho, Kikko! ¡Mantien, estamos jugando bien! ¡No se lo dejes! ¡Si ponemos todo en las manos de ganosa, nos va a ir bien! ¡Tele, Fisto! ¡Siempre hay! ¡Hacorrió, nada! ¿Qué está haciendo, Marcelo? ¿Por qué apura? ¡Cállate, vayan, vayan! ¡Vayan, vayan! ¡Ayúsep! ¿Cállate lo que hace, Kikko? No compre Scoop! ¡Ejejej! ¡Quien va a piquear larga! ¡Kikko, vaya pique larga! ¡Por eso ustedes así! No se, esta mierda, el barro aunque no se Tiene un montón de bugs Osea, es nuestro, el teclado y el mazo que pasa aquí ¿Quién viene? Está Elbow, la maestra es Elbow Lo tienen que comenzar a armar, porque si no me van a marchar Al pedo Entren, entren, perros, vamos, vamos, vamos Lo planté una vez Cuidado, cuidado, que alguien cobre ahí Ah bueno, le metí 78 Le metí 78 Fíjame Kaini, está grabando esta partida, por favor No se grabando No se graban, no se graban No se graban Es una mierda, en serio Si, si, ok Donde, 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 donde consigo, donde se graban Tiene gráfica Nvidia, o gráfica, o algo Si Nvidia GeForce Experience GeForce Experience, hay una bala que se llama Sobreposición en los juegos Y ahí le aparece Para que se vea justo la resolución Donde se guarda el video y con que botones activar la grabación Windows 7 O sea, pero, pero si algo me acaba de pasar Ya no me va a salir No, nada, nada Hay una bala, hay un software ¿Qué hace? ¿El GeForce hace eso? Yo creo, pero no, tiene que tenerlos Sí, no, pero no, no Aquí es usando Highlights Pues solo en Fortnite, exacto Yo también no sé Ah bueno, sí, 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 tiene razón Con Windows 7 Yo creo que también se fue Cosa que lo borró porque le llenaba toda la memoria Hay un opa acá, hay un opa ahí Bueno, hay un opa Un chiste de mierda que me hace tirar ¿Esto era el opa? Baja, sí, sí, yo lo estoy robando ¡Arma por aquí! ¡Se acabó la tontería! ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! Puta, gana, casi me mata ¡Se ha quedado un jugador! ¡Fuck! ¡Sus! Esto es retrasado, se me olvidó Con que esta clara queda lanzado ¡Maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! ¡Si es que tira la... ¡Sí toma el miserot, te lo tengo que descubrirte! Ya, no, no vamos a ver Usted sabe, usted sabe que si usted se para con esta hoja que toque ese punto y apunta aquí Se me va a dar ganas Se me va a dar ganas Se me va a dar ganas Sebas, Sebas, ¿qué está haciendo? Bueno, juega por ahí ¿Quiénes van conmigo por baños? Vamos, Marge Usted es una persona buena Chupo al pene Ah, eso es más cínico, 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 cínico Sí, porque no los veo pushyando por ningún lado Se fue muy largo, no creo que se fue muy largo Bueno, yo no le vi OP en ningún lado, más yo estoy dentro de... Ay, no, qué imbécil que soy A la derecha, a la derecha Claro, claro, yo, pero No, casi se lo he hecho Bombitas viene por baños, bombitas viene por baños Con operator, por cierto Agarra ese operator y apunte a baños Ya más está dentro de Spike Sí, fíjame Sí, porque yo la llevaba, porque yo la llevaba Yo voy con Phantom Que ellos lo hacen en 60 glorias, mi coche es... Se han puso el battle loud, que bueno Quedan 30 segundos Cúrale, 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 cúrame Ay, madre, bien, duro No, esta arma está... Puedo encargar, no me fijé cuando la junté, que le trazo Yo pensé que solo había uno, pensé que solo había uno, también Vamos de dónde, ven Ay, qué mojo No Voy Ares, papá, el arma más asquerosamente rota de todos Y la inspiración Vamos a ir para dentro No, 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 madre, le voy a curar Oh, cúrale No lo mato, madre, porque eso está malo con esa flecha de mierda Ya puedes reír, ya puedes reír Reír, reír Sí, 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 pero... Porro, logan, ¿está bien? ¿No es que nadie ve allá atrás? ¡Siii! La reina por atrás, madre, me cago en la puta, madre Uy, perro, me metieron duro Pero él es que la... A la izquierda, ¿no? Gordo, pero es que el gordo salió al pedo, madre No, 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 no No, está sin recargar, qué pinche estoy ¿No mato a la Sage? ¡Hasta sin recargar, chica! ¡Hasta sin recargar! Me cago en la Sage ¡Hasta en mi corazón! ¡Ajá! Vamos a hacer a viajar a Brija Váyanse, yo me quedo campeando la rotación de Bma Porque eso es lo que nos acaba de pasar ¡Veanme los ojos! ¡Dese la vuelta! La prima de la prima de tu tía No, que asco, gordo Sebas, váyase allá, larga. Nosotros nos acompañamos. Ok, ok. Ok, no había nadie ahí. Opa, había que moverte. Está la reina, está la reina. Uy, perro, hermano. Ya me ponen el smoke, ya me ponen el smoke. No, no, háganlo. No, qué puta, gana. Ahora, cuéreme. Esperen, esperen, no, no, no salga ahí, estúpido. Ya tienen, ya tienen smoke ahí, man. Listo, ya les hice morir. Cuidado, no puede haber otro. No, man. No, 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 no. Cuatro, me metí como tres hechos. Queda aún un enemigo. Está hasta por baños, pero es que la. Tiro a granada. Eh, sí. Calma, calma. A ver, es que la. Bien hecho, bien hecho, amigos. Bueno, bueno, bueno. Medio tiempo. Última ronda antes del cambio. Déjame la Spike. Usted, brasilera. Tengo créditos. ¿Ya? La tiene... ¿Dónde hay? Nada de compras, hijo de puto. Vean, Marcelo, no cuestionen mis... Que voy bien. Vayan, vayan allá, vayan allá. Yo he roto, igual, hagámosla igual. No, vayan, 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 vayan. Kikson, no, no. Kikson, 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 larga de vez. Kikson, larga de vez. ¿A quién? ¿A quién se está ligando? No, digo. Kikson, nadie le va a dar pelota a todos lados. Digo, digo. Con fuerza, amigo. Estamos, estamos en cuarentena. Ya. Enemigos, enemigo, enemigo. 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 ¡Ay, un headshot, puero! Perras, todos. Vamos, ¿entra? ¿Entra con todo o no? Van, ¿te acuerdas? No, no, no. Cura la, una, seis, hasta ahí. Queda un enemigo. Increíble. No, no, no. Casi, casi me ha dejado. Nunca es, madre de ver. Sofocante, tus llamas eternas ven. Voy ya, con Sebas. ¿Quiere? Venga, fiel, toma. Me damos la, la típica. Ya no, el posado. Yo, yo pido clave en estos, si me llamas, que me han atado. ¿Me ayudáis? Ah, fiel, fiel. ¿Me ayudáis algo? Ah. Yo debería estar del otro lado, cuando así yo estoy, ¿no? Un poco con el trompo, ¿verdad? Y puedo mandarlo con el trompo, ¿verdad? Y puedo mandarlo con el trompo, ¿verdad? Y ver, ve también. Una clásica, ya estoy desgraciado. No, sí. Cambiamos. No, no, y voy a tirar flechas a los perros. ¡Flechas locas le dicen! Tenemos contacto? Normalmente se pusieron todos a una vez Y la va a liberarlo No se que están rotando Cuidao, cuidao, frito Se fueron para él, se fueron para él, lo tengo Maldición, maldición, maldición Se fueron para él Bueno, vi unos híros de esta área, la verdad Yo no veo que el KX vea nada, yo no veo que el KX vea nada Ahí sale el agua con todo la puñalada Pasó 20 días Ya Si, si, si Ah, nada, hay que echarla y ya se van para Se van para allá, hombre Se van para allá, hombre Me escucho Se van para allá, hombre Se van para allá, hombre Se van para allá, hombre Corre, corre, corre Hay nadie Pero para donde van? Van para allá, van para allá Vamos a estar en un momento con nosotros Se van plantando ahí, ya lo escuché Corre, corre, corre A ver, playa, playa Vale No Watch lo que hay, un finito ahí ¿Qué play? Ah, la verdad Ah, mano, me han empezado a observar Que pecado cuando se murió Cuidado con eso Fito, que es el espilla que mandarle al nobito Queda un enemigo Empiezo, empiezo a fusillar Cuide, cuide, cuide Cuide, cuide Cuide, 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 cuide Cuide, cuide, cuide Si necesitáis ayuda Maldito hombre Ahí está Cuidado, madre Se nos está riendo en la cara Yoko se mete el dedo y me logro por el chat Lleguete, llegue Cágese de alguien De hecho Marcel no se rebaje ese nivel Se llama, se llama No Vas, piro, burpá ¿V我想ar de aquí? Por qué Caramba, pa', pero si están a para acá, están a para acá, están a para acá ¿Por dónde? Por ve Por ve Si, si, compraron Si porque no tengo nada ¿Qué, mira? Los agarras de aquí Los agarras, los agarras de aquí ¿Qué, lo, qué, lo, qué hay? Los agarras de allá ¿Qué, lo, qué, lo, qué, lo El maricero se ha rotado ahí Por ahí no se se queda rotando Están rotando el peón, morir no Fuck me mataron No le creo, no le creo Usaron el portal, están llevando Que imbécil Se fueron ahí, se fueron ahí, se fueron ahí Se fueron ahí, se fueron ahí, se fueron ahí Se fueron ahí, se fueron ahí No, aquí No, están en BK No, están en BK Gordo, gordo, vaya, vaya Solo quedaba un jugador Fue por el portal entonces Gordo, no tiene sentido que usted Haga de acaso, como Alguien usó el portal Si, pero Osea, le pones para allá, Ese cuerpo en arte que está ahí Ese es el portal Oye, este no es el gordo Con tu florina que ya conocen No, porque es usted la La pobra un garenosa Lleva madre Lleva madre Hice lo que puede, muchachos Si Si La vida que otorgas Alguna vez te preguntas De dónde Ahora sí, compremos bien Y esta gente no vería Ser capaz de ganar Y comprar bien Se refiere a que Compremos qué? Yo compré una vandal Y me quedo sin escudo Pero es que se subieron caer All Rao con la pasada Las dos pasadas fueron eco Más como putas No tienen nada Voy a comprar un espectre Y escudos ligeros Si No tienes nada No tienes nada La amiga de mi amiga De esta amiga De tu tea De tu prima De tu prima De todo el mundo Básicamente No tienes nada Fenix ahí Cuidado, cuidado Kikso Hola Cómo esta Wyla se metió weon, cómo esta Wyla se metió, madre sin esa que... No, madre... Cuando se dio Cuidado Kixo, ¿por qué dijo Cuidado Kixo? Maldita madre... ¿Esa Wyla usa el portal? Playu, ¿qué está haciendo? ¿Minero va a hacer bell? Sí, ¿qué va a hacer? Cáguesele, cáguesele, puta inútil, veala ahí... Ay, me ha ido a jugar el shooter... Calma, me maten, no... Me voy a ir al portal, no, no... Esperando un momento de un fallecimiento, nada más... Bueno, Kixo, ¿una historia de las estúpidas que nos quieras comentar? Ahorita me acordé de una weon, pero aguanté... No, 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 no... ¿Ustedes han visto alguna historia ahí casual llena de un supermercado en Gringolandia? O... O... Algo se enojo... Que le hayan dicho? Nada... ¿Sabes que me voy a tirar el correo tú? Sí, sí, estamos aquí, viendo a ver qué sacamos... No hay otra... No hay otra... No hay otra... Que vaya a ver, ma, para yo ir a... Yo voy a ver, yo voy a ver... Llegale... No me sirve, porque así voy y cierro... este... hookah... ¿Qué está haciendo ya? Sí... Llegale, cierro hookah... No me sirve... Corra, quinto... Corra... Lo necesitamos de Dod... Ah... No, por aquí, bueno... Hijo de puta, mala suerte, man. Me llevan, carajo, madre, que jaja. Álvaro, saculearon entre los cuatro. Están rotando la zona. ¿Aquí? Están rotando para B. No, 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 me voy a meter por aquí acá. Juego, Juca. Se acabó la tontería. Que bien. Ahí estás. Ay, no. Qué vergüenza, madre. Le mío la cara a Jero. Se ganó. Vamos a ver. 114 le metí, qué asco, man. El madre. El madre le dio un 360. Y me mató, man. Con H. De un balazo. Qué vergüenza, man. Me hubiera vergüenza. Me hubiera vergüenza usted que se murió. La ulti, la ulti, Fito. Vamos a ver con la ulti. La ulti, la ulti. Fito, usted ha entrenado para eso toda su vida. El chile. Sí. Pero rápido, Fito, porque si nada, mire la verga. ¿Pero qué está pasando, Dr. García? No, pero no lo hubiera dejado. Rápido. No, no, no. Ahí no están dando los balas. Lo hubiera desestimado. Ahí lo hubiera desestimado. Y el paro no lo más. Y también se vale disparar la ulti. Muy bonito hablar cuando está muerto. La 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 la. Eso, eso. Fito, defiéndose. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bien, voy para B, entonces. Y voy a E. Porque estoy para el tigre. Alguien juegue a... E. Yo, puta. Yo, 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 yo. Yo quiero hacer eso. Uy. Voy. Sin el skull. P***, que mal. No te la lleno, no te la lleno. ¿Aquí o no? La Spyca es una de las spawns, ¿no? Lo necesito aquí en ya, 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 en B, B Ya aquí, ya ¿Quién está rotando allá atrás, Sebas? No se pongan los mismos en... No se pongan los mismos en... Opa, ¿cuál TP fue ese? Eh, el de aquí... Tiró una parada, tiró una parada Están plantando, están plantando No, están plantando, están plantando Spike plantada No, 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 no. ¿Cómo no se murió sin más con mi ulti? WTF No van a ser las campanitas de ese 90, no le peguen Porque a 50 había la que se den, lo ves Hagámosle, hágámosle, porque si no se la perdemos de toda manera Desactiven, desactiven No puede ser, hermano Man, como he hecho tantas rondas y por la puta, vamos Bueno, me quedé sin plata, pero después no digan que perdimos Porque yo me gasté la plata en algo estúpido y Marcel no tenía algo que matar Estamos a perder Cállese, cállese, cállese No es coges Venga, se va, se va, no puedo Y yo con una voz, hueón, como la ve No sé Arriba, puro Se dice que es de mo de mierda Si a su amigo detestado 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 No por ahí no Por ahí no Solo corra, corra, corra como loco Madre me llevas a la reina Aquí madre Una cosa tenía que hacer es decir Nada Cuidado le llega por atrás Fito, Marcelo, veo por atrás Si, yo se que está atrás Pero se me voy a meter aquí Solo queda un jugador Ay, what the fuck? Se lo dije Fito, veo por atrás No puede ser Si no Que asco ese micrófono No puede ser Man, no defendimos ni una Nos ganaron todas las dos Que sh** Seguí quitando Que cuenzo Pero le hicimos como amigo No 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 Si Lenda Si te paren 2 diles Para poder matar un coba Si 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 ытv retrando zona vamo si pueden perros shhh momento de concentración deja al defuse tiré ulti ya vio vean la maldición ah está está detrás Si no lo hago a la mitad no vale la pena Si no lo haría a la mitad no... Igual, aunque la mataran no ganábamos Bueno... Bueno, ya no subí a la O Yo también Vieron la suficiente pene de ti Alta decepción Esa es la broma, yo es lo que le digo Si yo consigo ustedes, yo no saco 30 a 15, no ganamos Lo único que tiene que hacer es sacar 30, ¿verdad? Si, yo no sé qué le cuesta La partida pasada, literal, tuve que llegar 30 No sé si se pueden ganar, man ¿En un? ¿Qué tiene que hacer? Eso es todo, no se le pide nada Bueno, muchachos ¿Qué es motivación? ¿Qué es motivación? No, qué triste es el idiota Una buena partida es su divertida, al menos que eso ¿Por qué le sigamos?